Por desastre Tres piedritas que tú aventaste al río Se miraban muy bonitas, ves que no me importó el frío Me aventé a lo veroso y yo no sabía nada Le pensé pa' declararme después de varios intentos Pero ya bien decidido, nada me pudo parar Después las tres piedritas las entregué en tu mano Nos dimos miraditas y después que fue que vino Yo buscaba una chancita pa' declararte mi amor Es por eso que ahora estoy reviviendo esos momentos Recordando bellos tiempos, se me alegra el corazón Música Después las tres piedritas las entregué en tu mano Música Nos dimos miraditas y después que fue que vino Yo buscaba una chancita pa' declararte mi amor Música Es por eso que ahora estoy reviviendo esos momentos Recordando bellos tiempos, se me alegra el corazón Música 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 Música